Un operativo coordinado por la delegación presidencial en Juan Martínez con Esmeralda la noche del martes concluyó con nueve ciudadanos bolivianos notificados por ingreso clandestino además de 21 infracciones por estacionar en vías exclusivas para transporte público y el decomiso de cientos de productos alimenticios sin autorización sanitaria. Sabemos que esto no solamente se hace con medidas de control y fiscalización sino que también con apoyo a las familias que lo requieran y con inversión pública para recuperar nuestros espacios para la ciudadanía. Ese es el compromiso del gobierno, en eso vamos a estar trabajando y esta es una primera acción que vamos a seguir replicando en distintos lugares de la ciudad y de la región para que la gente pueda volver a recuperar sus espacios públicos y pueda vivir con tranquilidad y seguridad. El Servicio Agrícola Ganadero incautó 250 kilos de frutas y verduras mientras que la Ceremi de Salud sacó de circulación dos carros completeros, tres parrillas para la venta de brochetas y seis carros de supermercado que eran utilizados en el lugar además de jugos que se vendían en bidones, fideos, papas a la huancaina, pollos, empanadas salteñas y frutos secos. Nos vemos en la obligación de fiscalizar todos aquellos locales establecidos con la finalidad de proteger la salud de la población en cuanto a ámbitos alimentarios. Llamamos a la población entonces a no adquirir alimentos en locales no establecidos o callejeros donde nosotros no podemos hacer seguimiento de las condiciones sanitarias de los mismos. El operativo es parte del plan contra el comercio ambulante anunciado por el delegado presidencial de Tarapacá quien señaló a IKIKI TV Noticias que este incluye otros puntos de la ciudad como las ferias libres no autorizadas. Los próximos días vamos a estar anunciando el plan que tenemos para el comercio ilícito en espacios públicos porque acá se combinan distintas realidades. Por un lado tenemos personas que efectivamente requieren de apoyo y tienen la necesidad de ir a ocupar algún espacio en la cola de la feria para poder llevar sustento a su hogar. Esa es una realidad que existe y que no nos podemos negar. Pero también hay bandas criminales que se dedican a ejercer control territorial, a ejercer contrabando y una serie de otros ilícitos que también preocupan a la ciudadanía y nosotros tenemos que tener la capacidad de abordar ambas situaciones en paralelo. Agregó el delegado que esta estrategia intersectorial coordina a otros organismos como la Policía de Investigaciones, Carabineros, Municipalidades, el Ministerio de Transportes, Aduanas e Impuestos Internos entre los servicios que cuentan con facultades de fiscalización.